El tema que vamos a estar hablando el día de hoy es específicamente sobre la venta de la plataforma de SQL Azure y de Windows Azure. Dentro de esto, los temas que nos competen hoy es precisamente analizar cómo es que podemos enfocar o entrar en una explicación a un cliente final, a un usuario final, sobre qué es la plataforma de SQL Azure y de Windows Azure. Específicamente, vamos a estar viendo dónde es que podemos encontrar espacios para poder promover todo lo que sería la oferta de aplicaciones en la nube de Microsoft. ¿Qué es lo que vamos a tener acá específicamente en esta sesión? Primero, cómo podemos incluir la plataforma de SQL Azure dentro de un negocio que ya podamos tener nosotros con algunos de nuestros clientes, que es lo que podemos estar incluyendo dentro del mismo. Así, también vamos a ver cuáles son los aspectos que viene a solucionar la plataforma de la nube de Microsoft. Específicamente, qué es lo que vamos a tener que estar tomando en cuenta. Dentro de esto, vamos a empezar repasando primero cuáles son los cambios que se están presentando en este momento. Recordemos que las soluciones de computación en la nube son para aquellas empresas que necesitan poder tener un espacio de reacción ante la demanda rápido. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una plataforma tal como la de SQL Azure, ustedes pueden tener en cuestión de minutos un servidor de base de datos, sin tener que estar invirtiendo en todo lo que sería la parte de aspectos como infraestructura o instalación. Únicamente empiezan a utilizarlo. Entonces, eso es uno de los principales cambios que nosotros tenemos ahora. Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Los negocios, en este sistema que ya estamos globalizados, ¿qué es lo que vamos a tener que tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta que los negocios se ven forzados a atender las nuevas oportunidades lo más rápido que puedan y poder atenderlas específicamente de una forma de que no afecte sus inversiones futuras. Entonces, prácticamente, nosotros tenemos que, actualmente, cuando vamos a implementar un nuevo sistema, vamos a incurrir en algunos costos de infraestructura que son fijos y que, precisamente, puede ser de que, por estar enfocándonos en infraestructura, no nos enfoquemos en el valor completo que tiene el negocio, que es generar nuevas oportunidades y reaccionar rápidamente al mercado. Entonces, ese es uno de los aspectos que se trata de lidiar con toda la oferta de computación en la nube y, específicamente, con SQL Azure y Windows Azure. También tenemos de que la inversión en los data centers tampoco es una inversión que es rápida. Digamos, si una empresa hoy quiere empezar a tener servicios de data center, llevará cierto periodo, digamos, que van a tener que estar estableciendo rápidamente, puede ser en un par de semanas o podría llegar a ser hasta meses, los que ellos tardan en obtener un servicio de un data center y poner a ejecutar sus servidores o sus servicios dentro de un data center. Aquí estamos asumiendo que están empezando de cero. Además, tienen que estimar la capacidad, poder de carga, que tienen que hacer un dimensionamiento adecuado de esa infraestructura. Todos esos aspectos vienen aquí a tener problemas que están enfrentando hoy las empresas. También, otro de los principales problemas que van a tener las empresas es de que puedan tener la capacidad para poder estar contando con toda la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un servidor hoy o una base de datos que da ciertos servicios, yo quisiera que dentro del mes siguiente, si aumentan repentinamente los clientes, yo quiero que esa capacidad crezca. Entonces, eso es uno de los problemas que se tiene ahora en el momento. Recuerden que se han dado últimamente a nivel mundial los booms de aplicaciones. Cuando una aplicación empieza con un par de usuarios hoy, pero ya mañana empieza con una serie de usuarios mucho más grandes. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos capacidades que escalan y que tenemos problemas a la hora de estar cumpliendo con esa demanda. Otra de las opciones que uno tiene que tener, los retos que va a tener es específicamente cómo mantener una plataforma que sea unificada. Entonces, ese es uno de los problemas que están enfrentando las empresas hoy en día. Vamos a observar un gráfico acá que nos va a ilustrar específicamente cómo existen aplicaciones que tienen ciertos aspectos de demanda. ¿Qué significa estos ciertos aspectos de demanda? Vean que aquí tenemos las búsquedas de Bing, en donde podemos ver cómo son las búsquedas en Japón y cómo son las búsquedas en Gran Bretaña. Vemos de que las horas en las cuales se dan mayor uso de recursos, vean que aquí es alrededor de las 3 de la mañana, ¿verdad? Pero que en Gran Bretaña, pero que en Japón, en esa hora, digamos, no está siendo utilizado. Y después la tendencia cambia. Se empieza a utilizar más en Japón y menos en Gran Bretaña. Entonces, ¿cómo podemos tener, si nosotros tenemos aplicaciones que tengan este comportamiento, lo que nosotros necesitamos es tener una plataforma que nos permita poder dar servicios adecuados a este comportamiento de aplicaciones y que siempre se mantenga un servicio rápido a los usuarios. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que están enfrentando ahora las aplicaciones. Más que todo, que ahora estamos hablando de aplicaciones que están en web, aplicaciones que, por ejemplo, hoy está iniciando la aplicación, mañana se hace popular y en lugar de tener y atender 100 clientes, empezamos a atender 3.000 clientes. Después pasamos a 10.000 clientes. Entonces, en ese tipo de fenómeno es cuando necesitamos un tipo de infraestructura que nos soporte ese tipo de comportamiento. Bueno, específicamente, eso son, lo podemos llamar como uno de los conceptos que ustedes tienen que aprender a utilizar cuando hablan de Azure, que es la elasticidad. Cuando hablamos de eso, es de que nosotros queremos que tener específicamente elasticidad a la hora de estar administrando los recursos, de forma tal de que, si yo necesito más recursos para la siguiente hora, entonces, yo los pueda tener rápidamente sin tener que invertir gran cantidad de tiempo en instalar infraestructuras, sino que yo solo lo empiezo a utilizar. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de SQL Azure. También aquí tenemos aquí otro de los aspectos, otro gráfico que nos va a ilustrar, que es específicamente que ustedes pueden identificar dentro de sus clientes este tipo de comportamiento. Vean, aquí yo tengo algunas estadísticas sobre unos sitios bastante importantes a nivel mundial, que es Target.com, Toys Aeros, Walmart y Barnes & Noble. Como podemos ver, acá se presentan aspectos estacionales. Dentro de estos aspectos estacionales, vemos que en época de Navidad se da cuatro veces la carga de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este tipo de comportamiento? Quiere decir que durante un periodo muy corto, vamos a necesitar cuatro veces la capacidad del datacenter actual. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a ver de que en este escenario ya podemos empezar a ver de que nos necesitamos una solución de computación en la nube. ¿Por qué? Porque la computación en la nube nos da la posibilidad de elasticidad. La elasticidad es un concepto muy sencillo, en el cual ustedes van a empezar, como lo ven acá, con una serie de capacidad, digamos que para poner un número, empiezan con cinco servidores. Pero cuando viene la época de Navidad, tendrían que, en una instalación normal, tendrían que contar con esta capacidad. Entonces, podría ser, si no aumentan su cantidad de servidores, van a tener problemas de rendimiento y van a perder ventas. Porque vean que estas son tiendas que están vendiendo en Internet. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que estar estableciendo aquí específicamente? Vamos a tener que estar estableciendo grandes aspectos, como lo que sería de que, si estamos utilizando infraestructura normal, tendríamos que instalar, digamos, 20 servidores para que estén ociosos durante todo el año y que solo se utilicen a su tiempo máximo durante Navidad. Ese tipo de pico es el que trata de evitar la plataforma de Windows Azure. ¿Por qué? Porque Windows Azure, ustedes pueden empezar con una carga pequeña, digamos, durante el año y cuando se empieza a generar la demanda, que sería en diciembre, digamos, para la época de Navidad, entonces, ustedes lo que hacen es de que le solicitan a la plataforma que le dé más infraestructura. Y la ventaja de eso es que es de forma natural. Ahorita, digamos que ustedes ya lo han visto, Azure maneja el concepto de Web Roles y Worker Roles. Entonces, si estamos corriendo, para ponerlo en palabras sencillas, un servidor web, yo le puedo decir que para diciembre necesito 20 servidores web. Y Azure me hace esa escalabilidad de forma automática. Entonces, esa es una de las ventajas, uno de los escenarios que ustedes deberían identificar para cuando poder establecer en qué escenarios es válido el uso de Azure. También tenemos este otro pico. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de otros sitios de declaración de impuestos en Estados Unidos. Cómo podemos ver de que cuando hay una época de pago de impuestos, estos sitios se ven afectados por una alta demanda de sus recursos. Entonces, también esto es un escenario adecuado para todo lo que sería la computación en la nube con base en Azure. Entonces, vean que tenemos diferentes escenarios. ¿Cuáles son los escenarios que ustedes pueden utilizar como referencia para sus clientes? Por ejemplo, aquí tenemos algunas empresas que vamos a tener que estar utilizando. Digamos, ustedes pueden consultar acá dentro de los casos de estudio de Microsoft y pueden consultar mayores detalles con respecto a estos escenarios. Por ejemplo, de Risk Metrics Group, que necesitaba soportar toda una actividad de cálculo de computación, la cual también es posible con la nube. El CCH, donde se quería montar su aplicación en la nube para tener todos los aspectos de alta disponibilidad y alta escalabilidad. Después, tenemos aquí otro ejemplo que es Persistent Systems, que lo que generó fue una solución de gobierno digital para que los gobiernos locales o las municipalidades, podríamos decirlo, no tengan que recurrir en inversiones grandes para crear nueva infraestructura. Entonces, eso es importante. Digamos, en lugar de ir creciendo con mayor infraestructura, yo lo hago por demanda. Si un nuevo gobierno local necesita algún tipo de servicio, algún tipo de servidor, entonces yo lo que hago es de que aumento o solicito más esto dentro de la nube. Entonces, eso es posible sin tener que empezar en todo lo que serían los aspectos de infraestructura, sin tener que invertir en eso. Después, otra de las ventajas que tenemos con lo que sería Azure, sería que nosotros podemos tener algún concepto que se llama continuidad de negocio. En continuidad de negocios, ¿qué es lo que nosotros hemos tenido acá? Usualmente, nosotros hemos tenido servidores que están locales, donde yo voy a tener mis propias máquinas, mi propia conectividad, necesito tener completo control sobre los datacenters, y algo interesante es que yo tengo que invertir capital en infraestructura y en personal antes de empezar a utilizar el servicio. Primero, tengo que hacer una inversión alta para poder empezar a utilizar el software. También tengo la opción de utilizar servicios de hosteo, en el cual yo voy a tener máquinas rentadas, no voy a tener todo el control completo del datacenter, necesito menos responsabilidades, y se paga por una capacidad que es fija. Incluso si el servicio no está siendo utilizado, ustedes están pagando por ese servidor. Por ejemplo, si ustedes tienen un servidor dedicado, hosteado en internet, van a tener que estar pagando, aunque no lo estén utilizando, porque es una cuota fija. Aquí empezamos ahora con el modelo de Cloud Computing. En el modelo de Azure, ustedes lo que tienen es precisamente una infraestructura compartida, que es virtualizada y es dinámica, además de que es escalable y siempre disponible. Por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo de escalable? Como les decía anteriormente, para ponerlo en términos sencillos, ustedes pueden empezar con un servidor de aplicación web, que es conocido en Azure como WebRoll, y si ustedes necesitan procesar mayor cantidad de clientes, pueden pasar a utilizar dos servidores web. Y, como le dice acá, es escalable y siempre está disponible. ¿Eso qué significa? Es que Microsoft me va a asegurar de que los servicios van a estar siempre arriba, los servicios que estén soportados por la nube. Si después ustedes ya tienen, necesitan un tercer, cuarto, quinto, sexto, décimo servidor, únicamente tienen que ir a la plataforma de Azure y decirle, hágame deployment automático de más instancias de este WebRoll. Y Microsoft se encarga de hacer todo el balance de carga. Otro de los aspectos importantes es, como lo ven acá, es este aspecto que dice aquí, pagar por lo que se utiliza. Por ejemplo, si ustedes utilizan un WebRoll, pagan por un WebRoll, después crecen a 10 WebRoll, van a pagar durante ese tiempo, van a pagar por esos WebRolls que estuvieron utilizando durante ese momento. Entonces, eso es importante. Si nosotros nos volvemos a este gráfico, por ejemplo, ustedes vienen todo el año utilizando solo un WebRoll dentro de Azure, están pagando solo por ese WebRoll que están utilizando. En diciembre, ustedes aumentan a 10 o a 20 WebRolls. Entonces, durante diciembre, ustedes pagan ese procesamiento extra. Pero en enero, vuelven a un WebRoll. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No tuvieron que hacer gastos en infraestructura, que sería fija, no tuvieron que hacer instalaciones, no tuvieron que hacer nada, únicamente pidieron más capacidad y utilizaron esa capacidad durante el momento que más lo necesitaban. Entonces, esa es la ventaja de Cloud Computing y cómo se diferencia de la inversión que es en servidores locales o la inversión de servidores que están hosteados. Entonces, vean que prácticamente la plataforma de Microsoft me ofrece algo muy interesante que me abstrae de la infraestructura, que es otro de los ejemplos y ventajas de Azure. Vean que aquí yo les estoy hablando de servicios web. Estoy hablando de una aplicación que está corriendo en el web. En ningún momento le dije cuánta memoria, le dije cuántos procesadores, le dije qué arquitectura está corriendo debajo de eso. No, yo no me preocupo por eso. Microsoft se encarga de optimizar y establecer y administrar todo ese hardware para poder estar estableciendo. Entonces, eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Eso es importante. Entonces, vemos aquí algo que es interesante, que nosotros tenemos que estar considerando sobre la oferta de Azure y la oferta de Microsoft, es de que primero la plataforma de la nube de Microsoft en la oferta de SQL Azure y la de Windows Azure se ve como una plataforma que escala, ¿verdad? De forma automática. Ustedes pueden solicitar que escale. La administración de los servicios son automatizados. Se tiene alta disponibilidad, porque Microsoft me asegura alta disponibilidad en sus datacenters. Y además, hay que recordar que Azure es multitenant, donde ustedes están compartiendo una infraestructura común. Pero compartir una infraestructura no quiere decir que haya problemas de seguridad. Yo puedo tener dentro de una misma infraestructura corriendo a varias empresas, pero que su información está completamente aislada de la otra. Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Consideraciones que vamos a estar manejando. Donde la infraestructura de la nube se presenta como un servicio que ustedes pueden empezar a utilizar. ¿Verdad? Para que se pueda establecer y estar manejando todo esto. Es importante que ustedes lo estén utilizando. Vamos a ver aquí un poco sobre las ofertas que me da la plataforma de Windows Azure dentro de todo lo que sea la aplicación. podemos empezar a leerlas ahí cuáles son las diferentes ofertas. La primera oferta que tenemos es Windows Azure. Dentro de esas, la oferta de Windows Azure, la primera que tenemos es el Windows Azure de computación. En donde nosotros, esa es la base de todos los servidores. Es Windows Azure Compute que dice que es un ambiente virtualizado basado en Windows Server. También tenemos que la administración es automatizada basada en niveles de servicio que tienen que ser cumplidos por la plataforma. Después tenemos el almacenamiento. El almacenamiento tenemos algo que se llama Azure Tables que es dentro de lo que nosotros podríamos catalogar como el movimiento NoSQL. Entonces, tenemos ahí colas, tenemos ahí diferentes aspectos de comunicación. Entonces, podemos estar guardando la información. También tenemos aquí el SQL Azure. El SQL Azure es la respuesta de Microsoft para tener una base de datos relacional en la nube y que puede ser utilizado para datos estructurados. Entonces, podríamos decir que es específicamente tener el SQL Server en términos sencillos. Lo que voy a tener es SQL Server, no hosteado localmente, sino que establecido y puesto en la nube. Después, tengo todo lo que sería el Application Fabric. El Application Fabric nos presenta un bus de integración que lo vamos a ver en otros temas y además el control de acceso. Entonces, tenemos diferentes aspectos generales que están dentro de Windows Azure. Ahora vamos a empezar a ver y repasar algunos de los conceptos ya más generales. Primero, Windows Azure, como podemos ver, es la plataforma que tiene un servicio de automatización de todo lo que sería la administración. Me presenta todo lo que sería aspectos de compute para hacer cálculos y además el almacenamiento. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Estamos hablando de Azure Tables. Azure Tables, como les dije anteriormente, es ligado al movimiento NoSQL y permite que se puedan guardar grandes cantidades de información y que sean escalables dentro de la plataforma. Lo importante que tenemos acá es la experiencia del desarrollador. La experiencia del desarrollador puede ser desde Visual Studio. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes ya saben utilizar Visual Studio, ya pueden empezar a interactuar fácilmente con todo lo que sería la plataforma de Windows Azure. Aquí tenemos también algo que nos permite estar estableciendo cada una de las opciones entre todo lo que serían los beneficios de la plataforma de Windows Azure. Dentro de lo que sería Windows Azure, primero, tenemos un alto nivel de abstracción. Cuando estamos hablando de Windows Azure, vamos a tener dos roles que podemos estar corriendo ahí. Un rol se conoce como Web Role. El Web Role es aquel en el cual ustedes pueden ejecutar cualquier cosa que sea tipo web. Por ejemplo, una aplicación web, valga la redundancia, un web service, un servicio de WCF basado en HTTP. Eso lo podemos correr ahí. También tenemos el otro tipo de servidor que es el Worker Role. El Worker Role no tiene interfaz de usuario, sino que se podemos ver como un servicio. Sería muy parecido a lo que sería un servicio en Windows para poder estar estableciéndolo. Entonces, eso es importante que nosotros lo podamos tener en cuenta. Otra de las ventajas que nosotros tenemos acá es que se maneja un conjunto de instancias. Instancias significa la cantidad de máquinas que van a estar disponibles. En Azure, ustedes pueden escoger instancias pequeñas, medianas o grandes. La instancia pequeña, mediana o grande se distingue entre ellas por la cantidad de procesadores o la cantidad de memoria que tiene cada una de esas instancias. Además, para desarrollar para estas aplicaciones, ustedes utilizan Visual Studio. Por ejemplo, dentro de Visual Studio, ustedes pueden bajar algo que se llama el Windows Azure Toolkit, que les agrega todo lo que necesitan ustedes para desarrollar aplicaciones en la web para Microsoft. También tenemos el otro tipo de servicio que es bastante popular, que es SQL Azure. El servicio de SQL Azure lo que nos permite es poder tener todo lo que sería hardware, servidores e infraestructura, todo eso está abstraído. Yo lo que hago es utilizar una base de datos, no tengo que empezar a crear un servidor ni instalarlo. Yo solo digo quiero un nuevo servidor. Ahorita lo podemos ver más adelante. Y además, se da alta disponibilidad. ¿Qué significa de la alta disponibilidad? Es de que nosotros necesitamos que la administración de la base de datos es de forma automática y también se da escalabilidad. A partir de diciembre de este año va a existir algo que se llama SQL Azure Federations, lo cual nos va a permitir establecer técnicas de charting. Técnicas de charting significa poder dividir una base de datos entre varios servidores y que sea transparente para la aplicación, con lo cual yo obtengo mayor rendimiento. Entonces, es importante que todos esos servicios ya están dentro de el SQL Azure. tenemos unos beneficios principales para todo lo que serían los usuarios, que es que nosotros tenemos agilidad, eficiencia, simplicidad y algo importante es de que cuando ustedes están hablando de Azure, hay que recordar estos patrones de trabajo. Estos patrones de trabajo son los ideales. Estos patrones, por ejemplo, vean que estamos hablando de tipos de aplicaciones que ustedes pueden utilizar el poder de escalabilidad de la plataforma en la nube. Es cuando ustedes tienen algo que está trabajando durante un periodo, ya no se utiliza y después se vuelve a utilizar. Tenemos una aplicación que empieza con pocos usuarios y después se dispara su uso. También podemos detectar aspectos inesperados. Por ejemplo, ustedes siempre tienen una demanda de usuarios constante, pero de repente da mayor demanda. Entonces, yo puedo inmediatamente ir a la consola de Azure y en menos de 20 minutos tengo mayor capacidad. Entonces, atiendo esta demanda y después bajo a los niveles normales. O, si quiero establecer, y yo sé, por ejemplo, cuando se va a dar tendencias estacionales, yo puedo elegir que se asignen mayores recursos. Entonces, todo eso yo lo puedo estar haciendo y son los patrones ideales para Azure. ¿Verdad? Eso es importante. Aquí tenemos una tabla que nos resume ese tipo de soluciones. Dentro de ese tipo de soluciones vamos a tener aquí la solución, por ejemplo, de on and off. por ejemplo, cuando necesitamos sitios web que escalen de forma inmediata, que nosotros necesitamos computación de alto desempeño. Cuando nosotros tengamos aplicaciones que crecen muy rápidas, es por ejemplo que tenemos una aplicación que empezó con pocos usuarios y se tiene bastantes usuarios, de repente. El bursting significa que se da un crecimiento no esperado. Por ejemplo, cuando nosotros disparamos una campaña de mercadeo, entonces, esa campaña es tan exitosa que se aumenta el tráfico a nuestro servidor o cuando vamos a enviar conciertos, etiquetes para conciertos, eso es importante. Y el predictable bursting es, por ejemplo, cuando sabemos que en algún momento se va a dar mayor demanda, que es la demanda estacional. Si ustedes consultan Azure y en Microsoft van a encontrar diferentes tipos de estudios o empresas que ya han sido exitosas con todo lo que sería la parte del uso de la plataforma, por ejemplo, esta gente de el Risk Metrics Group que hace análisis de riesgo para los bancos inversionistas y que tiene más de 1100 empleados en 13 países, ellos lo que querían era mejorar la escalabilidad de sus servicios. Entonces, utilizaron la plataforma de Windows Azure, ¿por qué? porque les da la escalabilidad y la elasticidad que ellos necesitaban, que era para poder tener, estar ejecutando sus aplicaciones. Tenemos otro tipo de caso estudio, digamos, aquí tenemos este caso estudio que es de servicios financieros que nos permita poder crecer de forma rápida, por ejemplo, aquí, esta financiera, el CCHH, lo que quería era poder poner una aplicación en la nube que fuese creciendo poco a poco y conforme fuese requiriendo más poder computacional se agregara dicho poder computacional. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ellos necesitaban mínimos costos de inicio, de hecho, como vamos a ver que los costos de inicio de Azure son mínimos, solo empiezan a utilizarlo y que el hardware no sea una dificultad sino que sea transparente para los usuarios. Entonces, tenemos ese otro tipo de caso de estudio. También tenemos diferentes casos de estudio para poder estar estableciendo todo lo que sería el uso. Aquí tenemos un caso de estudio de una solución para gobierno digital en donde se necesitaba generar una solución de gobierno digital que implementara que implementara que implementara todo lo que sería el software para gobiernos locales sin tener que invertir directamente en infraestructura sino que se fuese creciendo por demanda. Acá, como estamos hablando de inversiones hay que recordar que siempre hay que hacer un estudio financiero para saber si de verdad una solución de plataforma en la nube me va a dar las soluciones adecuadas. Dentro de esto ustedes pueden siempre van a tener algún método financiero importante que es el retorno sobre la inversión este es el retorno de la inversión que calculó Persistent Systems en donde él dijo que bueno si yo instalo todo localmente voy a tener que invertir 74 mil dólares pero si yo lo hago en Azure la inversión va a ser de 62 mil dólares con un ahorro de un 16% eso es en el caso específico de ellos sin embargo ustedes pueden utilizar una herramienta que está disponible en la web aquí está el url que es www.microsoft.com slash windows Azure slash economics ahí van a encontrar un tool donde pueden calcular cuál es el costo de tener sus servicios locales instalados localmente contra el costo de tenerlos en la nube entonces eso es importante que ustedes lo utilicen para poder estar estableciendo digamos cómo es que van a poder obtener esa mayor mayores beneficios entonces prácticamente como podemos ver hay este diferencias tendencias diferentes tendencias que se están siguiendo en este momento donde la economía tenemos diferentes movimientos de la economía que se están presentando y está transformando la forma en que los clientes este están interactuando y tienen que responder a sus mercados entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta entonces la solución para esto siempre ha sido la plataforma en la nube que es una de las opciones que están presentes en diferentes proveedores en el caso de microsoft la plataforma de windows assure y algo importante sobre windows assure es que me presenta una experiencia de desarrollo muy 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 completa en el cual yo puedo desarrollar con visual studio puedo desarrollar con eclipse puedo desarrollar con python puedo desarrollar con php o puedo desarrollar con java entonces es importante como la plataforma de windows assure es una plataforma interoperable podríamos decirlo que es abierta a todo este tipo de herramientas recordemos también que windows assure me maneja computación el storage almacenamiento de assure tables y que tengo también la administración automática en lo que sería sql assure voy a tener bases de datos relacionales con administración también que puede ser automática y el application fabric me sirve para la conectividad y control de acceso entonces tenemos que la plataforma de assure me presenta bastantes bastantes ventajas para poder estar estar utilizando cada uno de estos de estos aspectos de la plataforma de la nube ahora les voy a compartir mi escritorio un momento para que este podamos ver específicamente la consola de computación en la nube de microsoft vamos a compartir dentro de un momento va va a aparecer aquí tenemos sitio principal como podemos ver acá tenemos la consola de de microsoft en todo lo que sería el windows azure dentro de windows azure algo bastante interesante que es muy sencilla de utilizar es por ejemplo si ustedes quieren empezar a tener un nuevo servicio web muy fácilmente le dicen aquí clic new hosted service y ya van a poder generarlo si quieren almacenamiento en la nube pueden tener aquí de los azure tables estamos hablando de new storage account si quieren tener un servidor de SQL server en la nube lo que tienen que hacer aquí es darle clic en nuevo servidor de base vamos a darle clic en nuevo servidor de base de datos escogemos nuestra suscripción recordamos que eso está basado en suscripción lo primero que tenemos que hacer es generar o crear un nuevo servidor de base de datos dentro de este servidor de base de datos lo primero que tenemos que elegir es en qué región va a estar dentro de los datacenters de microsoft elegimos una vamos a elegir el password del administrador de este servidor recuerden que los servicios de azure están protegidos de forma automática entonces vamos a tener que acá la regla de firewall están protegidos si ustedes quieren acceder desde fuera de los datacenters van a tener que venir y modificar este firewall creamos finish después de esto vamos a esperar aquí unos cuantos segundos en este momento vean que se está creando un nuevo servidor de base de datos para nosotros y listo ya tenemos un servidor de base de datos tenemos un sql server que podemos empezar a utilizar y ahora si ustedes quieren crear una base de datos podemos crear una base de datos recuerden que tenemos diferentes tamaños pueden tener en este momento hasta 50 gigas a partir del otro año ya fue anunciado que vamos a tener base de datos hasta 150 gigas podemos crear aquí una base de datos demo de 1 giga y listo ya tenemos un servidor de base de datos de sql server totalmente funcional tenemos una base de datos totalmente funcional si los usuarios y nosotros queremos empezar a utilizar este servidor lo único que tenemos que digitar y modificar dentro de nuestras aplicaciones es el connection string eso es lo único que tenemos que hacer bueno aquí tendríamos que generar nuestro esquema para generar y crear el esquema de la base de datos tenemos diferentes opciones una opción es que ustedes utilicen el data sync el data sync lo que les permite es poder pasar su base de datos local hacia la base de datos que está en la nube y mantenerlo sincronizado o pueden empezar aquí crearlo y una de las ventajas que nosotros tenemos acá es de que si ustedes desean se pueden conectar desde SQL Server Management Studio para poder administrar este servidor para poder administrar esta base de datos algo interesante es de que ustedes hacen la parte de administración lógica diría yo porque la administración del hardware por ejemplo donde están los discos donde está la memoria etcétera eso lo hace Microsoft de forma automática también algo que se acaba de resaltar es que esta base de datos no está en un solo servidor no está en un solo servidor físico sino que está replicada en tres distintos servidores físicos entonces eso nos da alta disponibilidad entonces algo importante que ustedes tengan que ver es lo rápido y fácil que yo pude crear ya un servidor dentro de la plataforma de Windows Azure si por alguna razón ustedes necesitan otro servidor no hay ningún problema lo pueden crear aquí y ese sería un servidor de SQL Server independiente igual si necesitan más bases de datos las pueden crear acá entonces si ustedes cuentan la cantidad de tiempo que tardé fue menos de un minuto en tener un servidor de SQL Server disponible para empezar a utilizar durante mi desarrollo vamos a volver aquí a este la presentación entonces como que en resumen que es lo que nosotros que es lo que nosotros tenemos tenemos que específicamente vamos a contar con la plataforma de Windows Azure cuando estamos hablando con nuestros clientes lo que tenemos que decirles es específicamente que necesitamos y que Azure tiene una plataforma muy rápida para atender a las distintas necesidades como pudieron ver una vez que está la suscripción en cuestión de minutos tengo una plataforma que está completamente redireccionada y puesta en la nube entonces eso es importante que nosotros lo estemos tomando tomando en cuenta otra de las ventajas que se presenta en la plataforma en la nube es la alta disponibilidad ustedes vieron que esto fue creado directamente dentro de un datacenter de Microsoft otra de las ventajas de el SQL Azure y el Windows Azure es de que nosotros podemos contar con específicamente aspectos muy rápidos para hacer un deployment de mi infraestructura y como ustedes lo vieron puedo crear un servidor muy rápidamente igual puedo crear una versión web rápidamente y que va a tener la escalabilidad completa dentro de todo lo que sería el aspectos de la plataforma de Windows Azure entonces recordemos para recapitular en esta sesión lo que hemos estado hablando es un poco de introducción a lo que sería el Windows Azure una vista a alto nivel de lo que es Windows Azure además de cuáles son las ventajas y cuáles son los escenarios específicos donde ustedes pueden recomendar la solución de Windows Azure y recuerden algo importante es de que nosotros contamos de un lado de Microsoft con todo una plataforma 100% integrada donde ustedes van a encontrar un stack de un proveedor que le da desde la herramienta de desarrollo hasta las herramientas de administración completamente integradas en el ambiente local con los ambientes que están en la nube en la nube de la nube de la nube de la nube de la nube